Chimita Cordillerana Pensando que me querías Y que tú nunca te olvidarías Avión que pasa, pasa volando A ver que pasa, pasa disfrutando Así lo mismo, ay, guanacino Paso mi vida solo llorando Saludamos al callejón de Guaylas Recuay, Guarás, Caruás Yungay y Carás Y ahí te quedarás Avión que pasa, pasa volando A ver que pasa, pasa disfrutando Así lo mismo, ay, guanacino Paso mi vida solo llorando Señora vecina Muy buenas noches Sumat, llego, guayquita Supa y pisaba un mal Y se arma la carana Al compás del Chimaichi Con cariño Arriba la vida Arriba el amor Abajo las venas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las venas Abajo el dolor Abajo el dolor Abajo el dolor Abajo el dolor Zapateadito 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 Que bonito Esa vueltecita Tuyo por tuyo Cueva y saracuda Cueva y saracuda Cueva y saracuda Cueva y saracuda Gracias.